Nosotros estamos recibiendo a Juan Martín, digamos, diputado nacional hoy, con mucha satisfacción porque en su momento nosotros tomamos la decisión de enviar información a todos nuestros legisladores con la intención de que nuestros legisladores, tanto provinciales como nacionales, conozcan, digamos, de lo que se está haciendo en San Carlos y puntualmente en la biblioteca. Y bueno, acá tenemos la respuesta, por lo menos, digamos, de Juan, que se hizo presente, que se hizo eco de esa invitación que le hicimos puntualmente y con el objetivo de, digamos, de informar de primera mano de cuáles son las actividades que estamos llevando adelante como biblioteca, de las actividades que se desarrollan o que se estuvieron desarrollando, ahora están suspendidas, pero que se desarrollan en la sala del Cine Teatro Rivadavia y también ponerlo en conocimiento de, digamos, nuestro proyecto de la biblioteca en su casa, ¿no? Que es eso que a nosotros más nos inquieta, digamos, en el sentido de poder seguir avanzando a pesar, digamos, de que el panorama no es muy alentador, digamos. Así que, bueno, también eso tiene que ver, como vos decís, generar, digamos, puentes para ver si podemos lograr conseguir fondos para mantener, digamos, algún tipo de ritmo en cuanto a la construcción. Doctor Beltramone, obrando como nexo en esta oportunidad, como referente del partido. Sí, sí, en este caso aceptando la convocatoria de Juan, que enseguida tomó nota al recibir la notificación de la biblioteca respecto a la comunicación de la necesidad de tener interlocutores para que tengan, conozcan su situación. Y la verdad que nos pareció muy bien porque, como yo digo, la biblioteca se ha transformado en los últimos tiempos, más allá del trabajo de la biblioteca como un centro cultural para toda la zona y que tenía actividades cada semana o cada 15 días. Y, bueno, es muy importante interiorizarlo a Juan y al bloque. Hay que recordar que hay un bloque de 5 diputados nacionales del partido, que, bueno, que están trabajando intensamente para que se lleven la impresión de las necesidades del interior y de lo que se pueda colaborar con una institución como la biblioteca. Y en una época que no es una época ni electoral ni política, y donde se puede, bueno, trabajar con un poco más de tranquilidad, más allá de la triste situación que nos toca con la pandemia y cómo afecta esto la parte económica de la biblioteca y en lo personal también, lógicamente. ¿Hay recursos desde el Congreso de la Nación? ¿Hay programas establecidos donde la gente de la institución pueda confiar en que lleguen prontamente? Te digo porque con venta de cartones, como se suelen hacer, con venta de pastelitos, con venta de pizza, construir una biblioteca que está cada vez más cuesta arriba. Sí, así es, efectivamente. Sabemos la dificultad y el esfuerzo que hacen instituciones como la que preside Omar y que hacen un trabajo muy importante en términos sociales y culturales en nuestras comunidades a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, por eso también queríamos conocer el trabajo que se hace aquí en San Carlos Centro. La realidad es que el Congreso de la Nación dispone de algunos fondos que son otorgados vía subsidios, que no son muy importantes porque creemos que realmente este tipo de actividades se tienen que canalizar como política pública que aborden todos los gobiernos integralmente, mucho más allá de si somos oficialismo, oposición o si nos toca estar en el Congreso marcando un poco la posición de Juntos por el Cambio, como bien marcaba Raúl. La verdad que estamos además desde el bloque de Juntos por el Cambio preocupados por esta situación de la pandemia, pero intentando encontrar alternativas y equilibrios, equilibrios que nos permitan en definitiva ir conciliando toda la emergencia sanitaria, las cuestiones que tenemos que tener cuidado, bueno, hay una nueva normalidad a la que ustedes los trabajadores de la prensa, las autoridades se van acostumbrando respecto de la distancia social, respecto del uso de barbijos, pero entendemos que más temprano que tarde también tenemos que empezar a planificar la forma en la que este tipo de actividades pueden lograr su normal desenvolvimiento y desarrollo, porque la verdad es que los edificios son un instrumento, un continente que son muy importantes y por eso celebramos nuevamente la iniciativa que tienen las autoridades, pero realmente tienen sentido si se los llena de vidas, si tienen recorridos, si los pueden disfrutar nuestras familias, nuestros chicos y sabemos que ese es el objetivo de fondo de todo el trabajo que hacen, por eso lo que queremos es antes que nada empezar a buscar equilibrios, planificaciones del tiempo para que además puedan tener proyección respecto de cuándo pueden volver a las actividades normalmente, insisto, con todos los cuidados del caso sin arriesgar a nadie, pero sabiendo que es una actividad esencial y por eso primero queríamos hablar con las autoridades, agradecemos el vínculo que efectuó Raúl para poder encontrarnos con ellos, conocer de qué trata y intentar hacer obviamente nuestro amible aporte para ayudar a que puedan salir adelante. Bueno, justamente era esa la pregunta, si iban a hacer algún aporte efectivo además de su visita en el día de la fecha, si estaba concreto o era una cuestión de venir a conocer en qué lo iban a utilizar y cómo estaban trabajando aquí en la biblioteca. Bien, como decía tu compañero, nosotros tenemos en la Cámara Nacional, obviamente como ejercicio de la oposición desde el legislativo no tenemos fondos ni subsidios, no sé si recuerdan, pero los que había, que fueron una iniciativa desde el frente de todos del kirchnerismo, se destinaron por parte de Juntos por el Cambio íntegramente al Instituto Malbrán para que se puedan intensificar los testeos sobre todo en el interior del país, que puedan descentralizarlo y lo que sí hicimos como propuestas de Juntos por el Cambio es una propuesta del Presidente para que en todos los niveles del Estado, sea nacional, provincial y municipal, se confeccione un fondo destinado justamente con las dietas de los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que efectivamente se pueda asistir a instituciones como esta en el marco de la pandemia. Sabemos que no hace la diferencia que el fondo tiene que ver, insisto, con políticas de Estado que prevean fondos para este tipo de actividades y que puedan tener sostenimiento más allá del tiempo, pero nosotros no queríamos dejar de hacer nuestro aporte, por eso esa propuesta que le hicimos al Presidente Fernández que lamentablemente no tomó, que sí hicieron por ejemplo en Uruguay y que, insisto, no resuelve el problema de fondo, pero es importante también que la política desde su lugar, entendemos nosotros, haga su aporte y se muestre también con empatía con las necesidades y la angustia que están viviendo nuestros vecinos, así que en ese marco de lo que propusimos lo estamos ejecutando y seguramente en el mes que viene cuando tengamos que nuevamente hacer una destinación de parte de nuestras dietas, hagamos un aporte también a la biblioteca.